A Miguel Ayuno le pesa sacrificar en lo económico para poder jugar en Europa. De ser capitán con América, ahora jugará en la segunda división de Inglaterra, lo que significa un reto para su carrera. Para mí no es un retroceso, porque como le he dicho siempre, para empezar la vida se vive una sola vez, no hay que tener objetivos. Quisiera que mi carrera fuera de 40, 50 años, no puede ser así. Nosotros tenemos que tomar decisiones acorde a lo que queremos vivir. Yo tengo una ilusión grandísima de triunfar en Europa por lo que viví hace varios años. Entonces tenía la oportunidad hoy con Granada, con Watford, ahora en la Championship. Y para mí es de mucho valor el tomar la decisión de dejar todo lo que tenía aquí en México. Yo aquí en México creo que me había ganado el respeto de todos, dentro y fuera de la cancha, había conseguido cosas importantes, títulos, me había ganado un lugar en América para aportar el gafete, cosas que no se dan sencillamente. Y sin embargo tomar la decisión de dejar todas esas comodidades de lado para buscar un sueño, una meta personal, porque lo he dicho, no se trata, hoy no me voy por dinero, no me voy por otra cosa que no sea un sueño. No le teme a la posibilidad de ganarse un lugar en el viejo continente, confía plenamente en su capacidad. Son retos completamente distintos, en México sabía la exigencia que tenía con América, es un equipo que siempre aspira a lo más alto, se salió campeón y los objetivos son buscar el bicampeonato, así es una institución con esa jerarquía en el fútbol mexicano. Ahora lo que vivo va a ser completamente distinto, pero te reitero, lo que he vivido con América me tiene que servir para llegar allá, hacer bien las cosas, buscar obviamente el objetivo que se tenga. Esas son las metas que me pongo siempre, los objetivos del grupo en Granada, pelear el descenso, como siempre lo he dicho, no es fácil estar en equipos que presentan cierto estrés por el tema del descenso o por buscar un título, así que me llevo esa responsabilidad también en busca de aportarle al equipo.